A este joven que le propician un machetazo en su mano y que por poco la pierde, aunque es justo decir que él está pasando por un proceso de unos 15 días en los cuales se está estudiando su desarrollo, aunque también tenemos que decir que por lo visto, todas las fuentes consultadas, el asunto va positivo y ojalá así sea. Pero a este muchacho, el tal Manguito, que tiene 18 años, lo quería involucrar en otra cosa y esto es imperdonable. Y hay colegas que ya se están haciendo eco de la versión de Manguito, de que se trataba de un asunto de bandas, un asunto de bandas y que este muchacho pertenecía a otra banda, supuestamente la banda de los trinitarios. Pero cuando usted depura al muchacho en cuestión, usted se encuentra que era estudiante, se encuentra que no solo no tiene una ficha, sino que en el barrio donde todo se sabe primero, incluso primero que las autoridades, de ese muchacho nada malo se dice. Y que cuando usted sigue investigando, se encuentra con que en efecto es verdad, se dio un cruce de palabras entre Manguito y este muchacho, pero que tenía que ver con una jovencita, que hasta el nombre está por ahí y no lo voy a decir, no es necesario. Entiéndase que Manguito, en buen dominicano, lo que dice fue ir de abusador donde este joven de apenas 15 años. Porque si es un asunto de banda, si es un asunto de banda, Manguito conoce a los líderes de la otra banda, que tienen por encima de 15 años, pero no fue a atacarlos a ellos. ¿Por qué no? Bueno, pues porque tenía el cassette de abusador. A Manguito, de 18 años, no le importó el sufrimiento que le iba a traer a su madre, que es lo que en verdad tiene que importarle. Él fue a abusar donde un muchacho, que el único error que cometió fue frontearle, como se dice, frontearle con una muchacha. Y él lo vio débil, pero no solamente eso, sino que también aprovechó un día que el seguridad no estaba en la escuela. Como dijo la madre, la madre del joven víctima. Pero peor que todo eso, es que ahora nosotros nos hagamos eco de la versión de Manguito. Versión que él tiró para adelante, ingenuamente, buscando tapar la responsabilidad de él en el asunto. Es un tema de bandas, es un pleito de nosotros, eso es viejo. Aquí lo que se ha hecho es despachar una ofensa. No, no fue así. Fue un asunto personal. Fue un asunto, por un asunto de una, vamos a decirlo así, de una menor. Eso es lo que hay detrás del asunto. Decir que fue un pleito de bandas, es plantear o aceptar que este muchacho, que venía saliendo de la escuela a esa hora, y que ni antes ni durante Dios muestra de ser un tigre. Porque créanme, que con todo y que te ha dado, el tigre no se maneja así, ese no es el código. El código que usted vio ahí es el de un muchacho que no es de nada, un buen dominicano. Y el del otro, el código del típico abusador. Porque si es de banda, el manguito sabe perfectamente dónde están ubicados los de la banda de los trinitarios. Pero esos, a diferencia del joven de apenas 15 años que él atacó, sí están armados. Las únicas armas que tenía ese joven, eran y son sus libros. Y nosotros como sociedad, no podemos permitir ahora, que manguito nos venga a ver la cara de idiotas. como se la vio a otros compañeros que le compraron el cuento. Y esa yo no la puedo dejar pasar. No puedo. Colegas, ah, de banda. Y el atacado pertenecía a la banda de los trinitarios. 15 años. Salía. ¿Sabes qué? A mí no me cuadra esa versión. Y les voy a decir por qué. Lo primero que procuran esas bandas, cuando cooptan jóvenes, es hacerlos salir y emigrar de las escuelas. Otra cosa que procuran esas bandas es romper el lazo familiar. Y aquí estoy hablando con conocimiento de causa. Manejo ese tema. Me tocó de cerca con un familiar. Y cuando fuimos a investigar, nos encontramos con todo ese cuadro. Esas bandas necesitan disociar, romper el lazo que tienen los jóvenes con la escuela, sus amigos de la escuela, con la familia y con los vecinos. Eso a mí no me lo contó nadie. Y el nivel de manipulación que se da mentalmente en esos jóvenes es un asunto que usted no lo puede creer y no se lo imagina. Y se encuentra con la realidad que le golpea cuando ve un caso frente a usted. Yo viví eso. Con una persona cercana a mí, sé cómo se manejan esas bandas. Ese muchacho que casi pierde su mano no tiene por ninguna parte el perfil de pertenecer a una banda. Pero algunos colegas se fueron con el amague de la versión de Manguito. Hay un video del muchacho. Sí, pero el video es de él fronteando. No de él confirmándose que pertenece a una banda. Salió en un video ahí con un asunto con una muchachita. Y por eso fue el lío. Entonces, el otro lo vio débil, pero él debió tener un poco de dignidad y simplemente entrarle a trompadas. Si le entra a trompadas, probablemente conseguía lo que quería sin meterse en este lío. Pero no, él le entró con un machete. Ah, otra cosa. ¿Y los demás dónde están? ¿Dónde están? Porque él no fue atacarlo solo. Él fue acompañado. Pero, ¿dónde están los otros dos? Le pregunto yo a las autoridades. O es que acaso, como el nombre que se mencionó fue el de Manguito, a Manguito es que hay que salir a buscar. ¿Dónde están los otros dos? Me digo, ¿no? Entonces, señores, no podemos caer en esa vuelta. Es cierto que hay un problema de bandas y es cierto que lamentablemente están rompiendo el código de irrespetar los colegios y las escuelas. Pero ese muchacho que ya tiene su mano casi abajo, porque es otra cosa. Como bien dijo ese médico, lamentablemente, en términos funcionales, la mano de ese muchacho no va a quedar 100% operante. Como dijo el experto del Salvador B. Gautier, en ninguna parte del mundo le pueden garantizar la movilidad al 100% de la misma. Pero bueno, ya después del dolor, ya después del susto, que recupere la mano, caramba. Pero lo peor que puede pasar es que ahora decenas de dominicanos se digan, mírala ahí, por estar en malos pasos. Mírala ahí, por estar metido en banda. No, no. Eso era Manguito, de 18 años. Pero ese muchacho de 15 años, no tiene ficha, no tiene rumores, y estaba saliendo de una escuela. Estaba saliendo de una escuela en compañía de amiguitos y amiguitas. Y ese es otro dato interesante. En compañía de amiguitos y amiguitas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que ese muchacho no se estaba comportando de una manera que espantara a sus compañeros de escuela, a sus compañeros de clases. No, un cuadro totalmente normal. Lo peor que podemos hacer ahora es irnos con el amague de Manguito, a quien, por cierto, se le ha caído esa versión. La Lotería Lotedon, el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Quimabajo de la Vega, Mau, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lotedon y el Agarra 4. Super Lotedon te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil pesos y si aciertas dos ganas 500 pesos. Lotedon tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC ya tiene su app vayan a Google Play y a a la la tienda de de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos la Farmacia Medicar GBC llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos para gallete de pelote con la cámara de cuenta yo te voy a decir una vaina mira ya que lo quiten a todito ya está bueno porque es que no hay forma de que esos tigres tengan ninguna nada de credibilidad es del presidente hasta las tres mujeres yo te defendí a doña como se llama doña Tomasina Tolentino Mackenzie pero usted se va yo lo lamento pero usted se tiene que ir ¿quién lo va a sacar? ¿quién lo va a sacar? no pero que hay un chimo oye lo que pasa la cámara de cuentos ideal para este sistema la cámara de cuentos era 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 óyeme yo identifique una línea editorial muy burga de varios comunicadores defendiendo la cámara de cuentas encabezada por Dona Liliana el amiguito de de Janela hay mucha gente que está metida ahí que la defiende sí pero que son no son muy inteligentes a la hora de defenderlos porque si todos escogen el mismo discurso y repiten hasta las mismas palabras va a ser muy evidente que uno tiene una tendencia simplemente a defender no de analizar de una manera objetiva oye lo que yo dice ¿a quién le conviene que la cámara de cuentos no funcione? a los políticos corruptos a los del pasado eso digo yo y a los que vienen ahora y a los del presente y a los del presente anótame ahí a los políticos anótame esa pero Dona Liliana fue más grave le quito corruptos y dijo ¿a quién le conviene? a los políticos el que le conviene es que no funcione la cámara de cuentas porque la cámara de cuentas es quien audita los políticos con la presunción de cosas que son que son pruebas para no ser redundante tú ves político sí no corrupto es una redundancia no es una redundancia es una irresponsabilidad es una irresponsabilidad aludir que el político es corrupto porque es político eso es una irresponsabilidad y todo el que argumenta eso es una estupidez y yo le diré estúpido también el que diga eso ¿por qué? tú sabes que inclusive antes erróneamente se sentó un precedente de que para poder abrir una investigación por presunta corrupción a un político se debía partir de una auditoría de la cámara de cuentas porque la cámara de cuentas como supo poder una auditoría que hace se encuentra indicios de corrupción y evidencias entonces eso funciona como prueba y el tribunal constitucional por suerte tumbó eso o sea no es necesario una auditoría para yo investigar de por qué asunto o sea si hay una sospecha o una denuncia yo te investigo porque esa es la potestad que tiene ¿verdad? el ministerio público para perseguir la corrupción administrativa ahora bien de ahí a que este muchacho le digo muchacho en el sentido de que se ha vendido como un muchacho en la forma de ser Javier Ramírez el presidente de la cámara de cuentas que evidentemente no tiene las competencias aunque tenga el perfil profesional ¿no? académico evidentemente no tiene el perfil las competencias para ser presidente de la cámara de cuentas yo le sumaría que para ninguna institución o sea yo no lo veo como él se ha convertido hasta ahora para mí no tiene la capacidad ni siquiera para dirigir una junta de vecinos ¿por qué? porque él se ha mantenido ahora tratando de defenderse con patalejos de chismes diciendo que esas mujeres se atrinciaron las tres para ser meto y los otros lloriqueando y tirando un reguero de chisme y de cosas lo último que dijo que es lo que lo convirtió en noticia ahora después de la del interrogatorio que le está haciendo la comisión de la cámara de diputados es que lo han dejado solo en la lucha contra la corrupción aparentemente él calculó en su fuera interna en su mente que decir eso le iba a crear una simpatía con la gente que estamos a favor de la lucha en contra de la corrupción él pensó bueno todo el que está en contra de la corrupción va a salir a apoyarnos yo voy a decir que me dejaron solo en contra de la corrupción lo que es una soberana estupidez porque ya él está diciendo evidentemente que él no sabe cuál es la función él no sabe lo que es la presidencia de la cámara de cuentas y no sabe lo que es la cámara de cuentas porque él no está ahí para esa valla y parece que no sabe que él no está ahí para esa valla que él no está para qué para luchar en contra de la corrupción tú no sabías eso no bien ok no no continúa tú no sabías eso también continúa Mario esa no es la función de la cámara de cuentas la cámara de cuentas su función es auditar el correcto el uso de los recursos auditarlo para asegurarse que todo está bien y si está mal entonces le da parte al ministerio público para que el ministerio público persiga la corrupción porque se supone que él es un suprapoder del estado que se supone se supone debe ser objetivo e imparcial a cargo o descargo por eso a él no lo eligen en las urnas sino que lo dice el senado colegiado que se supone que el senado es una representación nacional del país 32 senadores 31 provincia más el distrito eligen a la a la cámara de cuentas que es un consejo colegiado de 5 miembros y un presidente entre ellos un presidente que dirige la cámara la cámara de cuentas entonces este pana a tal altura de juego dice que lo han dejado solo en la lucha contra la corrupción que parte del grupo de miembros del consejo se han atrincherado en su contra y bla 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 viene con los chismes y con los chismes y con los chismes y denuncian más y denuncian bien entonces él no ha tenido la capacidad primero de liderar como presidente de la cámara de cuentas ese equipo de trabajo en la cámara de cuentas no ha tenido ni siquiera las gónaras de responsablemente ir no solamente denunciar con chismos lo que está haciendo sino coño pon tu carta de renuncia porque si ha sido un trabajo supuestamente bien correcto y a mí un grupo de sinvergüenza me están torpedeando para que la cosa no salga yo la pongo en jaque voy al senado mira que está pasando esto yo tomo decisión esta gente va en la tumba están boicotando el asunto esto hay que cambiarlo o me voy aquí y ya si usted me viene con ese pataleo ahora dos años y medio después usted lo escucha en la tan parte de ese coro sin vergüenza que estaba boicoteando eso y ahora como se le puso la piña agria y lo dejan ustedes fuera del coro usted viene a patalear se me parece mucho lo mismo que hizo Sarah Hatton en medio ambiente un acto muy irresponsable que demuestra mucha incapacidad verdad y mucha improvisación de ese muchacho eso es lo que yo veo en la Cámara de Cuentas no veo otra cosa y peor aún lo que se está rumorando ahora de ese denunciado de ese para saber que se denunció de él que él se reunió con unos fiscales de la Procuraduría verdad para simular internamente como un juicio para que en ese simulacro él pudiera evidenciar para que él entienda que es lo que él tiene que buscar en las auditorías que es lo que necesita el Ministerio Público de una auditoría forense para lograr condena hoy el prejuicio con el que iba la Cámara de Cuentas no para vamos a investigar que hay bien no mal no no tú tienes que buscarme cosas así evidencias de esta forma para que me funcionen así en los casos que yo voy a llevar entonces bajo toda esta denuncia y todo lo que ha salido él sigue en posición de chisme y destapa un chisme tras de chisme tras de chisme tras de chisme coño ten al final en la recta final rescata un poquito de dignidad ¿verdad? y renuncia de esa vaina y ese pleno como tú bien dices y yo apoyo lo que tú dices Edwin que ya me he extendido mucho ya no resiste otra cosa no resiste otra cosa que quitarlo entero cambiarlo entero porque ya no tiene credibilidad si ya hay que cambiarlo porque es que hay una lucha de intereses obviamente o sea si Maracayo le conviene al que ha hecho sus actos de corrupción históricamente y en los últimos años que se atrase claro le conviene que se atrase y que se siga dilucidando y este conocimiento de la Cámara de Diputados del asunto las divisiones internas y tú vas con la historia que ese producto no se interese que están boicotiendo la Cámara de Cuentas o hay competencias coño de ellos digo que cada quien tiene sus intereses a eso es que me refiero no necesariamente que es la no voy a la narrativa de de la de los periodistas que representan a la sociedad civil y específicamente a participación ciudadana yo no pertenezco a eso de la Cámara de Cuentas de la Cámara de Cuentas